Llegó diciembre Llegó diciembre Llegó diciembre Llegó diciembre Con su alegría Cantemos todos al niño Dios Los reyes magos llegan de oriente Para expresarle todo su amor Le traen regalos y reverentes Se postran llenos de adoración El tierno niño entre las pajitas Nota la sombra en la salvación Le traen regalos y reverentes Se postran llenos de adoración El tierno niño entre las pajitas Nota la sombra en la salvación El tierno niño entre las pajitas Arrurru mi niño, arrurru mi amor, cantar patocillos con adoración Venir caralillos, hágalos también, adorar al niño para nuestro rey Venir caralillos, hágalos también, trayendo presentes para nuestro rey San José y la Virgen veían con afán a una estrella llena de luz del portal Arrurru mi niño, arrurru mi amor, cantar patocillos con adoración Venir caralillos, hágalos también, adorar al niño para nuestro rey Vendrán del oriente los reyes también, trayendo presentes para nuestro rey San José y la Virgen veían con afán a una estrella llena de luz del portal Arrurru mi niño, arrurru mi amor, cantar patocillos con adoración Venir caralillos, hágalos también, adorar al niño para nuestro rey Al niño, arrurru mi amor, cantar patocillos con adoración Arrurro mi niño, arrurro mi amor, chasas pacocitos con adoración Venís a Caliños, chagalos también, adoran al niño para nuestro bien Vendrán del oriente los reyes también, trayendo presentes para nuestro rey San José y David que veían con afán a una estrella llena de luz al posar Arrurro mi niño, arrurro mi amor, chasas pacocitos con adoración Venís a Caliños, chagalos también, adoran al niño para nuestro bien Vendrán del oriente los reyes también, trayendo presentes para nuestro rey San José y David que veían con afán a una estrella llena de luz al posar Arrurro mi niño, arrurro mi amor, chasas pacocitos con adoración Venís a Caliños, chagalos también, adoran al niño para nuestro bien Niñito bonito del alma mía, tienes en tu sobo la luz del sol Dime en tu canista mucha alegría, salvando las almas del pecador Niñito, niñito lindo Niñito, niñito Dios Niñito, niñito lindo Niñito, niñito Dios Entre pajas dormidito el dulce niño Lo acaricia con su aliento el manso buey En su cuerpo la blancura del armiño Y en tu boca lo ver mejor de que haber Niñito bonito del alma mía, tienes en tu sobo la luz del sol Dime en tu canista mucha alegría, salvando las almas del pecador Niñito, niñito lindo Niñito, niñito Dios Niñito, niñito lindo Niñito, niñito Dios Niñito bonito del alma mía, tienes en tu sobo la luz del sol Dime en tu canista mucha alegría, salvando las almas del pecador Niñito, niñito lindo Niñito, niñito Dios Niñito, niñito lindo Niñito, niñito Dios Jubiloso vienen ya los pantorcitos Va llegando hasta la cuna de Belén Y el niñito, y el niñito les extiende los bracitos Fue tu humildes en la gloria del Edén Niñito bonito del alma mía, tienes en tu sobo la luz del sol Tienes tu canista mucha alegría, salvando las almas del pecador Niñito, niñito lindo Niñito, niñito Dios En el cielo se ve un resplandecer De la estrella que señalará en Belén La morada humilde de María y José Donde van a recibir al niño Dios Los pastores por sus rayos enviados van Y la estrella se detiene en el portal Los pastores se arrodillan a adorar Al Mesías que nos viene a visitar Nos honra ya Jesús Llamonos a adorar A nuestro Redentor Que acaba de llegar Con su divinidad Que viene a brindar Para la Navidad Amor, felicidad Ya en el cielo se ve un resplandecer De la estrella que señalará en Belén La morada humilde de María y José Donde van a recibir al niño Dios Los pastores por sus rayos enviados van Y la estrella se detiene en el portal Los pastores se arrodillan a adorar Al Mesías que nos viene a visitar Nos honra ya Jesús Vamos a adorar A nuestro Redentor Que acaba de llegar Con su divinidad Nos viene a brindar Para la Navidad Amor, felicidad Zagalillos del Valle Venir Pasosito del Montenegal La esperanza La Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del Valle Venir Pasosito del Montenegal La esperanza La esperanza del Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha La tendemos en el quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda Con la fe que nos debe animar Nacerá en un establo Nacerá en un establo sagala Pastorcito el venido adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana nos puede salvar Zagalillos del Valle Zagalillos del Valle Venir Pasosito del Montenegal La esperanza del Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del Valle Venir Pasosito del Montenegal La esperanza del Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá La esperanza, la gloria y la dicha La tendremos en el quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda Con la fe que nos debe animar Nacerá en un establo sagala Pastorcito el venido adoremos Hoy venimos y luego volvemos Y mañana nos puede salvar Zagalillos del Valle Zagalillos del Valle Venir Pasosito del Montenegal La esperanza del Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Zagalillos del Valle Venir Pasosito del Montenegal La esperanza del Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Nacerá en un planteamiento En la 2013 Obrado Con la pandemia Obrado El 금al Es vendedor En la Turk En el presente Las tres Arrides En la analysis En la shepherd Ense En la chapel isses del Valle En la Situa Ay, en los cielos he escuchado un gran coro celestial Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra mil venturas para todo el ser mortal Gloria a Dios inmortal Salve, dulce, niño, Dios De las armas elegido, fuerza es nuestro salvador Y es el mismo buen que tú El Mesías prometido que un día morirá Ay, el imperio de Judea, un decreto mil dictó Destruir a los inocentes El tirano rey no siente ni amor ni compasión Ay, 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 ay Salve, dulce, niño, Dios De las armas elegido, fuerza es nuestro salvador Este mismo buen Jesús El Mesías prometido que un día morirá ya Ya nací el niño en Belén Anunciando Navidad Vino para nuestro bien Y nos llama en un portal La estrella alumbra al tío Rey Y ha visto a los pastorcitos Que hasta la mula y el buey Que cantan los villancicos Vamos, pastorcitos Vamos a cantar al niño bendito Que está en el portal Un 24 de diciembre Nació el Redentor Y orullan todos con amor Ya nací el niño en Belén Anunciando Navidad Vino para nuestro bien Y nos llama en un portal La estrella alumbra al tío Rey Y ha visto a los pastorcitos Que hasta la mula y el buey Le cantan los villancicos Vamos, pastorcitos Vamos a cantar al niño bendito Que está en el portal Un 24 de diciembre Nació el Redentor Y orullan todos con amor Ya nací el niño en Belén Anunciando Navidad Vino para nuestro bien Y nos llama en un portal La estrella alumbra al tío Rey Y ha visto a los pastorcitos Que hasta la mula y el buey Le cantan los villancicos Vamos, pastorcitos Vamos a cantar al niño bendito Que está en el portal Un 24 de diciembre Nace el Redentor Y orullan todos con amor Vamos, pastorcitos Soy Mirna, abrigo para cubrirle y nuestras almas también Vamos niños todos a cantarle a Jesús que ha nacido en un pez en el bebé Y llevamos ahora el cielo y mi abrigo para cubrirle y nuestras almas también Vienen ya los pastores cantando al son de panderos que al se aplicar le sonan su canción Vamos niños todos a cantarle a Jesús que ha nacido en un pez en el bebé Y llevamos ahora el cielo y mi abrigo para cubrirle y nuestras almas también Vamos niños todos a cantarle a Jesús que ha nacido en un pez en el bebé Y llevamos ahora el cielo y mi abrigo para cubrirle y nuestras almas también Vienen ya los pastores cantando al son de panderos que al se aplicar le sonan su canción Vamos niños todos a cantarle a Jesús que ha nacido en un pez en el bebé Y nos vamos niños todos a cantarle a Jesús que ha nacido en un pez en el bebé Menos todos a cantarle a Jesús que ha nacido en el bebé Y nos vamos a cantarle a Jesús que ha nacido en un pez en el bebé Por diciembre, el mes de la alegría, llegó la fiesta de fama universal Por eso todos con José y María, al niño Dios venimos a adorar Por eso todos con José y María, al niño Dios venimos a adorar Los reyes ya lo sabían y los pastores también El niño tiembla de frío, ante la mula y el buey El niño tiembla de frío, ante la mula y el buey Todos los niños con gran animación, ponen sus juegos allá en el arbolito Esperando que venga el niño Dios, para cantarles de alegre villancico Esperando que venga el niño Dios, para cantarles de alegre villancico Los reyes ya lo sabían y los pastores también El niño tiembla de frío, ante la mula y el buey El niño tiembla de frío, ante la mula y el buey Serenamente San José y la Virgen, iban cumpliendo las leyes del Señor En un pesebre demasiado humilde, nació tranquilo el niño redentor Los reyes ya lo sabían y los pastores también El niño tiembla de frío, ante la mula y el buey El niño tiembla de frío, ante la mula y el buey El niño tiembla de frío, ante la mula y el buey Los pastores de Belén, vienen a llorar al niño La Virgen y San José, los reciben con cariño Los pastores de Belén, vienen a llorar al niño La Virgen y San José, los reciben con cariño Butaina, tuturuma, tuturuma, tuturuma Butaina, tuturuma, tuturuma Tres reyes vienen también, con incienso, migra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también, con incienso, migra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tutaina Tuturuma Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaba de llegar De los cielos el Mesías Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaba de llegar De los cielos el Mesías Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tres reyes Con amor y alegría Cuatro CC por Antarctica Films Argentina